Nación real Lo que antes estaba escondido Un mundo que no había visto Dímelo, dímelo Steven, dímelo Steven, aquí estamos con Steven, es duro papi El video ya se acabó Si usted no sabe quién es Steven y usted está en otro mundo porque Steven es duro ¿Eso es así o no, Manny? Eso es así, Manny Sí, eso significa así Todo lo que está diciendo, yo apruebo Yo apruebo, besos, siempre, besos A mi abuela, a mi abuela, a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi papá, a tu papá, a mis primos ¿Eres mis primos? Sí, es más primos Así mismo Dímelo Steven ¿Qué? Aquí está Aquí está ¡Hola, chicos! ¿Se ha recordado todo su stuff? ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡She's waiting for you to go home! We're going on Central Time, I switched my phone. We live on Central Time. ¡Qué bien! ¡Yeah, right! That's your normal time. You'll actually be early. Un clásico, a la de las que me pate. Ahora que yo te tengo, tengo lo que es bueno. Cuando viniste a mí, yo sabía que sí, que esta es la vida que yo quiero vivir. I'm a little ready. I just got, I got ring. I just burned right now. Let me put it on real quick. I'm good. 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 Here we go. Okay. Okay. I can do that. Okay. Use that for the video. For the music video. Yo, we're athletes. Before we were artists, we were athletes. Vamos a un equipo aquí de la pública dominicana. ¿Oíste? Somos los ninja warriors? Así es. Pero... Team DR, baby. Team DR, baby. DR. Yeah, yeah, DR. Can we play next? ¿Puerto Rico? No, no. Lo love and respect we are. I love Puerto Rico. They beat us last time. We did. We're half Puerto Ricans. Oh, so now you're Puerto Rico. Poricua. Chico, you out. When Puerto Rico wins, I'm Puerto Rican. When Dominican Republic wins, we Dominican. Esa bendición de tener verdad de los dos lados. ¿Huh? En la corriente, yo veo tus colores en todo lo que hago. Todas mis canciones, es tú quien me inspirado. ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Alguien up there? No. Put it all down here, watch. ¡Oh! I need that. Uf, qué rico. Oh, baby, so we're tan rico. Pero eso fue agua de E. So, en una manera, ellos como... No quiero decir nada. It's like they're connected. I guess. Oh, I mean, somos hermanos. Bueno, la gente piensa que somos hermanos, pero ya somos primos. Lo que pasa es que mi papá es gemelo de su papá, y su mamá es gemela de mi mamá. Mi papá se llama Peter. Mi papá mío se llama Pedro. Y mi mamá se llama Céadide. Y mi mamá se llama Chausie. Y ellos tenían hijos como en el mismo tiempo, y eso porque tú lo veas nosotros así, que lo parecemos como gemelos. Pero de verdad somos primos. Primos hermanos. ¿Te entiendes? Fíjate. Pues el DNA, ese es el problema. Somos hermanos porque como son gemelos, y los gemelos tienen 100% DNA, así ellos nosotros tenemos 50% DNA, y los hermanos tienen 50% DNA, entonces somos primos, pero técnicamente somos hermanos, pero legalmente somos primos. Si no entendiste, tienes que ir para el TikTok de The Peter Twins. Se llama The Peter Twins. ¿Qué promoción, papá? TikTok y Instagram. Y después de eso, nació un real. Y tú inspiras mis sueños, te dices lo que tengo, tus colores que yo veo, que se te como el fuego. Me miro al espejo y veo tu reflejo, ahora que yo te tengo, tengo lo que es bueno, tu vicio vino, llego, a mí, ahora yo no veo el mundo gris. Dímelo, dime. Dímelo, dime. Dímelo, dime. Dímelo, dime. Dímelo, dime. Dímelo, dime. ¿Qué yo veo? Como el fuego me miro.